pues si, siempre hay un problema de genética si se mezcla un hombre con los azules con una mujer que tiene los azules lo que tiene que hacer a ver, a lo mejor es que no lo dibujo yo esto hay que hacer este con este luego, este con este este con este y este con este me salen todos los niños con los azules ahora, este, cualquiera de estos se casa con una española viene de Suecia o de Noruega y se casa con una española andaluza con los marrones precios una cordobesa dicen que son guapas pero bueno es que el niño, por mucho que toda la familia tenga los azules los niños le van a hacer con los marrones pero sueco cordobesa 100% y ella si fuera híbrida si ella fuera híbrida pues si pero entonces no es muy cordobesa pues si sale, si ella es híbrida pues te sale M con M este con este, este con este le sale la mitad ¿vale? o sea que solo si hay híbrida puede que haya un porcentaje de probabilidad un 50% ¿no? si si tú tienes los azules la única forma de asegurarte que tu hijo tenga los azules es casarte con alguien que tiene los azules si tienes los marrones puros sabes que tú y yo te vas a venir con los marrones si no te gusta el color pues le pones unas lentillas siempre está la opción de poner las lentillas